En el marco del Festival del Retorno que la Universidad del Magdalena organizó como preámbulo a la celebración de sus 60 años de historia, se han realizado múltiples actividades, entre ellas dos homenajes a docentes y a los primeros graduados de Ingeniería Agronómica. Primero, la Alma Mater exaltó a 15 profesores por la trayectoria en docencia, investigación y extensión a lo largo de los 60 años del Programa de Ingeniería Agronómica como uno de los pioneros de la institución que hoy genera importantes aportes a la región Caribe. Queremos resaltar la labor de esos docentes que son el corazón del programa. Los programas avanzan a través de todo ese compromiso que tienen ellos hacia la formación. Es el programa que más renovaciones de acreditación lleva, en este momento estamos por las puertas de la quinta renovación de acreditación y por supuesto tenemos un grupo de docentes que ha estado por más de 40 años. Se ha tenido mucho impacto en la región con todos los egresados que han salido, eso es algo que siempre se ha destacado en el programa. Por otro lado, durante un conversatorio que habló del pasado, el presente y el futuro de este mismo programa, hubo un especial evento de homenaje a 42 ingenieros agrónomos que fueron los primeros graduados de esta unidad académica que nació en 1962. Gracias a ustedes, a sus profesores, porque hace 60 años sin saberlo, sentaron las bases para transformar mi vida y la de miles. La Universidad del Magdalena estará profundamente agradecida con ustedes por haber hecho esto posible. Súper orgulloso me encuentro porque ha sido parte de mi vida, por el saber y da alegría encontrarse uno con sus compañeros. La realidad es que yo le debo todo a la Universidad y le agradezco toda mi formación y desarrollo profesional por la acogida y el llamado que me hicieron, que me lo pidió por un año y me he quedado 48 años. Pues la verdad fue muy interesante escuchar todas sus experiencias y poder aplicarlas en nuestro ámbito actualmente a la Universidad. Conocer a las primeras personas que se graduaron de nuestro programa es algo maravilloso porque eso nos muestra cómo ha avanzado el programa. Mis felicitaciones para ustedes y sus familias por insistir y por persistir, pero sobre todo por sembrar para que hoy tengamos esta gran universidad de la que nos sentimos todos orgullosos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.